Hola, te doy la bienvenida a esta lección del curso de Mautic de WebEmpresa. Hablamos de contactos en Mautic, explicándote cómo importar contactos a tu instalación o cómo exportarlos. ¿Por qué es importante añadir contactos en Mautic vía importación? Por ejemplo, imagínate que tienes una tienda con productos físicos y has participado en un evento, en una feria, etc. donde la relación con el cliente o interesado, o sea, el lead, es en persona, casi siempre de tú a tú. Pues en estos casos es muy difícil decirle a un interesado que visite tu sitio web, que rellene un formulario, que se registre en tu tienda, ya que las propias circunstancias del evento, feria o lo que sea, no serán las adecuadas para estos trámites. Lo normal es que tomes nota de sus datos o recojas sus tarjetas de visita para que posteriormente, pues ya en tu casa, en tu empresa, en tu oficina, puedas dar de alta estos contactos manualmente en Mautic. O creando una hoja de cálculos con los campos de importación necesarios para ir rellenándolos cada fila con los datos del interesado o lead que has recogido en dicho evento. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, supongamos que son datos de interesados en un evento en el que has participado físicamente y los has conocido en persona. Bueno, pues estas personas o bien te han dejado sus tarjetas de visita o te han dado, tú has anotado sus datos de contacto. Luego has llegado a tu empresa, a tu casa, a tu oficina, lo que sea. Has anotado estos datos en una hoja similar a esta que te muestro aquí y a partir de estos datos lo que vas a hacer es importarlos en tu instalación de Mautic para tener estos contactos ya previamente incorporados para tus campañas, tus embudos de venta, comunicaciones, push, lo que sea, ¿no? Para esto sirve, por ejemplo, lo que sería la importación de contactos en Mautic, ¿no? Pues para contactos que no han entrado de forma automática en Mautic como suele ser lo normal. Cuando estás en Mautic los contactos se van generando a medida que van visitando un sitio web, una tienda, una academia, lo que tengas en internet funcionando que te sirve para capturar estos contactos a través de formularios de registro, formularios de contacto, formularios de suscriptor, etc. Bueno, pues o una landing en la que pides su email o datos para enviarles un ebook o lo que corresponda. Bueno, pues estos datos normalmente en Mautic entran así de forma automática en la plataforma, pero también los puedes añadir manualmente. Como dice aquí, por ejemplo, nuevo te presenta un formulario donde das de alta un contacto. Pero claro, añadir manualmente también es una tarea tediosa y lenta, no es automática. Entonces, si bien importarlos desde una hoja de una Excel a través de un formato de archivo CSV, tampoco es un proceso automático, digamos que es semiautomático, pues tú de forma manual escribes estos datos, pero luego sí los importas de una manera un poco más automática. Listo, no tienes que hacerlo uno a uno. Claro, aquí tenemos diez contactos en el caso de ejemplo. Podríamos tener cien, mil, diez mil, veinte mil, sesenta mil, cien mil contactos, los que sean. Imagínate dar esos contactos de alta a mano en Mautic. No es ni viable ni rentable. De ahí la importancia de saberte crear una hoja de Excel respetando los campos de las cabeceras. Tienen que corresponder con los campos de Mautic para que esta importación se realice de forma correcta y los datos vayan a parar a los campos que corresponda y que no se mezclen ni aparcan en el campo que no tiene nada que ver. Estos nombres de los campos los obtienes desde la configuración de Mautic. Si le das a la tecla shift flecha derecha en Mautic, se te abre la configuración. También desde el icono de rueda de entrada haces clic y se abre la configuración. Y si vienes aquí a campos personalizados, ves todos los campos personalizados que hay en Mautic. Y aquí la columna alias nos pinta el nombre del campo, tal como tiene que llamarse. Es decir, el campo sitio web, tienes el campo sitio web de la compañía o sitio web normal. Tenemos claro de dónde obtener los nombres de los campos para la cabecera de la hoja que te puedes preparar para las importaciones. Luego este archivo lo exportas a tu ordenador en formato, pues desde aquí en formato CSV con comas. Es el que vamos a utilizar y lo guardamos en el ordenador. Le ponemos un nombre, por ejemplo, contactos y lo guardamos. Esto nos va a guardar los contactos que tenemos en la hoja en formato CSV en un archivo que será el que importaremos ahora en Mautic. ¿Cómo importamos estos contactos en Mautic? Bueno, pues aquí en la parte superior, al lado del botón nuevo, desplegamos la flecha y tenemos aquí la opción importar. Hacemos clic en importar. Hacemos clic en importar. Nos pide que seleccionemos en el ordenador el archivo correspondiente. Hacemos clic en seleccionar archivo. Buscamos en el ordenador el archivo. Lo vemos aquí, contactos1.csv. Seleccionamos. Hacemos clic en abrir. Se carga aquí el archivo y aquí podemos marcar unos parámetros, por ejemplo, el límite. El límite recomendado del lote se comenta en el texto que acompaña a esta lección. Pues el límite conviene hacerlo en lotes de 100 en 100. Si son archivos csv con cientos o miles de contactos, lo vamos a hacer en lotes pequeños para que no tengamos problemas de carga en el servidor ni lentitud, etc. El delimitador coma, que era el formato en el que lo hemos exportado, el contorno lo mantenemos en comillas y el escape en barra inclinada. Hacemos clic en cargar. Vamos ahora a compatibilizar campos. Primero, contactar con el propietario. Aquí seleccionamos nosotros mismos como propietario. Segmento. Esto es si queremos añadir ya estos contactos directamente a un segmento determinado. Claro, aquí no existe a lo mejor el segmento contactos feria, por ejemplo, o interesados, productos, feria o evento tal. Entonces podríamos crear un segmento para esto mismo, pero claro, eso implica salirnos de aquí. Si podríamos venir aquí a segmentos, botón derecho, abrir una pestaña nueva, venirnos a segmentos y crear un segmento, por ejemplo, para este caso. Que fuese eventos, son clientes que contactas a través de eventos y lo llamamos leads interesados. Copiamos el mismo título y lo ponemos en el public name. Bueno, aquí podemos decir contactos, contactos obtenidos en eventos, por ejemplo. No tenemos una categoría, segmentos público, no está disponible en el centro de preferencias y sí publicado. Y aquí en filtros no vamos a rellenar nada de momento. ¿Por qué? Porque en realidad estamos importando nosotros los contactos. Entonces no vienen cumpliendo unos requisitos ya directamente. Pues si ha pasado por la carrito de compras de la tienda, si se ha registrado en un formulario. Como no sucede eso, porque son contactos que estamos incorporando nosotros casi manualmente a través de una importación. Entonces no necesitamos el filtro de momento, salvo que luego más adelante queramos aplicar filtros para que se añadan nuevos contactos a este segmento. De momento, y no es el tema de esta lección los segmentos, que los segmentos son importantes también tenerlos en cuenta a la hora de las importaciones. Segmentos o etiquetas, en este caso segmento. Bueno, vamos a guardar y cerrar este segmento, por lo menos ya le hemos puesto el nombre. Este segmento por sí solo no hará nada, va a hacerlo si nosotros se lo decimos. En este caso tenemos aquí el segmento con ningún contacto. Vale, volvemos a la pestaña donde tenemos esto. Probablemente no nos cargue aquí, porque en este caso siempre es importante crear primero el segmento y luego hacer la importación para que podamos utilizar el segmento. Yo podría perfectamente cancelar esta operación y así vemos lo del segmento, que tampoco sucede nada, volver a seleccionar el archivo. Esto no lo tengo que tocar, lo cargo, vuelvo a la pantalla en la que estábamos y ahora en segmentos me debería de aparecer aquí. Eventos, leads interesados. ¿Qué voy a hacer? Pues que estos 10 contactos que tengo en esta lista que voy a importar, quiero que ya me los deje segmentados en este segmento de leads interesados. Porque luego yo a este segmento ya le puedo aplicar embudos, campañas, blog push de información, pop-ups, si visitan el sitio, etc. Lo que suceda que queramos después para con este segmento. Etiquetas. En este caso le vamos a aplicar la etiqueta importados, para nosotros saber que estos contactos proceden de importados. ¿Por qué? Porque estos contactos se juntarán con los contactos que ya tenemos en Mautic, con estos de aquí. Pero probablemente estos contactos han venido por vía natural, es decir, a través de sitios, formularios, etc. Salvo aquí estos desde abajo que son importados. De hecho, si yo edito uno de estos contactos, veo que tiene la etiqueta importados. Pues es lo mismo que estamos haciendo ahora aquí. Entonces le podemos asignar la etiqueta importados para saber que estos contactos no han venido por su propio pie, sino que hemos sido nosotros los que los hemos incorporado a nuestra lista de contactos para campañas y demás. Aquí combinamos o igualamos las columnas del archivo importado, que son estas de aquí, con las de Mautic, en caso de que hubiese diferencia. Por ejemplo, contacto, dirección, address line, address line. First name no lo tiene, sería este de aquí. Country, last name lo seleccionamos aquí, el last name. Y lo demás está todo correcto. Es importante revisar esto para cuadrar campos que no haya sido capaz de capturar Mautic. Ya hemos preparado todo. A partir de aquí podemos o bien importar en segundo plano o bien importar en el navegador. Como son apenas diez contactos, estos diez de aquí, no necesitamos hacerlo en segundo plano. Lo hacemos directamente en el navegador y nos esperamos. Si fuesen, como he dicho, mil, dos mil, diez mil, veinte mil, cien mil, entonces probablemente te interesaría importar en segundo plano para no tener problemas en el proceso. Hacemos clic en importar en el navegador, no salimos de esta pantalla y esperamos. Ha completado, nos dice aquí éxito, ocho creados, cero fusionados, uno ignorado. Ha ignorado este campo porque dice que este email es inválido. ¿Por qué? Porque vemos que aquí Hotmail.com se ha juntado y no está separado. Esto es uno de aquí, este de aquí arriba, que el campo no estaba correcto, me faltaba un punto. Bueno, es bueno tener en cuenta estos detalles para verificar las importaciones. Aquí podremos ver los contactos o ver las importaciones o directamente irnos a contactos y ver los nuevos contactos incorporados. Ya los tenemos aquí, los nuevos contactos que teníamos y los que haya incorporado. De hecho, si entramos en alguno de ellos, vemos que le ha añadido la etiqueta importados y los ha segmentado ya en el segmento que habíamos creado de eventos leads interesados. Y bueno, ya le ha ido haciendo el tracking de usuario, contacto identificado, importado desde un archivo CSV, identificado por el usuario Cursos Mauti, que es la plataforma y contacto añadido al segmento interesados. Y con esto ya tenemos el contacto y como tenemos su email, a partir de aquí podremos trabajar con este contacto en campañas y otros tipos de eventos y demás. ¿Podemos realizar esta operación de importación manual cada vez que queramos? Si es necesario, por supuesto que sí. Todos los que te hayan fallado, puedes cogerlos en la hoja Excel, dejarlos solos, corregir los errores y volverlos a importar. Y solo se importarán esos contactos. Como ves, importar contactos en Mautic es muy sencillo. Y por supuesto, es también muy sencillo exportar todos los contactos que tengas en Mautic. ¿Y cómo haces esto? Pues prácticamente casi igual que como lo has importado, salvando algunos pasos. Vienes aquí al lado de nuevo, a la flecha, despliegas y recomendado exportar a CSV y luego importarlo en una Excel si lo quieres revisar o lo que sea. Vamos a exportarlo a CSV, que es el formato que nos interesa. Podemos poner la fecha, la hora, lo que queramos. Siempre es interesante poner la hora, lo pones así, en este mismo formato, no pasa nada. Sabes que este archivo es del día 5 de 2022 a las 19.59, por ejemplo. Le das clic en guardar y ya está el archivo exportado. Y ya lo tenemos en nuestro ordenador. Pues así de sencillo es exportarlo. Bueno, ¿es una ventaja exportarlo? Sí, porque es como una pequeña copia de seguridad de nuestros contactos. Independientemente de que diariamente esta lista de contactos irá creciendo a medida de que tus segmentos vayan capturando nuevos contactos desde las distintas vías. Formularios, sitios web, tiendas, etc. Si vamos aquí como punto final de esta lección a segmentos y vemos el segmento eventos leads interesados tal, vemos que nos ha importado 8 contactos. Hacemos clic y aquí vemos los 8 contactos importados. Y todos han pasado por el mismo proceso que acabamos de hacer. Todos tienen la etiqueta importado y todos están en el segmento leads interesados. Y vemos aquí todo el tracking de seguimiento de cada contacto. Es un proceso muy sencillo de realizar y es importante entender la mecánica sobre todo del formato de archivo de importación en Mauti para hacerlo de la forma correcta. Pues nos vemos en la próxima lección.